Hola, hola amigos, aquí venimos de nuevo con mi amiga Paula, ya me mormé, eh, con mi amiga Paula y Ed, hola, hola, y aquí venimos a, ah, sí, claro, gracias a Dios, miren amigos, aquí andamos ya en Rosarito, y pues por aquí tenemos un terrenito que vamos a echarle un cuartito para venirnos de vez en cuando por acá, entonces le venimos a dar vuelta, no está así en una gran área, área, pero está bonita, está la vista, sí, miren, por allá se mira el mar, ahorita de ahí del terrenito se mira el mar, acá en Rosarito andamos, era por esta calle, mico, ah, sí, aquí es, y aquí tenemos el terreno, que lo, poquito a poco lo vamos a construir y a eso venimos a sacar un permiso para empezar a construir las bardas, y aquí este va a ser el neighborhood, como les digo, no es un lugar así muy acá, acá, pero tampoco no está tan peor, ¿verdad? y sobre todo que está en la playa, cerca de la playa, pues, este terrenito lo agarramos de oportunidad, este terrenito, miren, y aquí vamos a hacer un pequeño, mira, ya está empezando a ver, mira, ves, ya te está tapando la entrada y sin, y sin cómo se llama, avisarte, miren, aquí está el terreno, ya le están echando tierra para, para que se, porque está en, en disparejo, pero miren, se mira el mar, se mira el mar, allí se mira el mar, y es, pero este escombro, no es basura, papi, está bien, pero va a tapar la entrada, y ahí está, ¿verdad? ¡Gracias!